Antes de irnos, de despedirnos, informarle que la UNAM emitió un comunicado en donde informa lo siguiente. Esta mañana autoridades de la Escuela Nacional Preparatoria y de la Administración Central de la Universidad recuperaron las instalaciones del plantel número 7 Ezequiel a Chávez, el cual había sido ocupado de manera ilegal por individuos embosados desde mediados del mes de noviembre. El plantel de la preparatoria fue saqueado y vandalizado por el grupo de embosados, el cual se había negado en todo momento a entablar un diálogo con las autoridades y funcionarios de la NP. De acuerdo con versiones de estudiantes y docentes, el grupo delincuencial está integrado por personas ajenas al plantel y se ha comenzado un levantamiento de los daños y del saqueo para poder determinar las pérdidas materiales. La Universidad Nacional ya presentó la denuncia penal.